En el año 1999, el doctor Eufemiano Fuentes, médico del conjunto español Kelme, decide crear a un superciclista que sea capaz de dominar en todos los terrenos, tal y como había hecho ya en el pasado con Melchior Mauri, el avuelto a España de 1991 en la que venció a Miguel Indurain. Este tenía que ser un todoterreno, un pedalista que fuese bien en montaña, pero también en contrarreloj, por lo que el poco estético escalador Fernando Escartín, o el joven pero no destacado contrarrelojista Roberto Eras, no podían ser ese hombre. El elegido, un jovencito colombiano que había destacado en el Tour de Romandía el año anterior, Santiago Botero. ¿Quieres conocer su historia? Pues sin más dilación, que comience el show. Con Eufe a los mandos de las operaciones médicas del Kelme, el verdiblanco Santi Botero comienza a carburar en la temporada 99 con un segundo puesto en la Vuelta Andalucía, un cuarto de la semana catalana y especialmente con un brillante tercer puesto en la París Niza, donde incluso gana la etapa con final en Firmini venciendo el sprint al ganador de aquella vuelta, el neerlandés Michael Boger. Todo eran risas para Botero, el antiguo vecino de Pablo Escobar en un barrio de Medellín, que en su tercer año en Europa estaba volando, hasta que antes de comenzar la Vuelta a España, donde podía ser uno de los tapados del Kelme para luchar por la victoria, dio positivo por testosterona. Los niveles dados por Botero eran absurdamente anormales, mientras una persona normal genera 1,5 nanogramos de testosterona habitualmente, los niveles de Botero eran de entre 17 y 29 nanogramos de testosterona en diferentes controles antidopaje. Hasta 2006, no se podía medir si esos niveles eran generados de forma natural o artificial, por lo que rápidamente, Enfimiano Fuentes salió a defender a su pedalista, y aseguraba que esos niveles eran generados de forma natural por parte del cuerpo de Botero. Ese cuerpo debía ser la mezcla de Sylvester Stallone en Rambo, Bruce Willis en Die Hard, Arnold Schwarzenegger en Desafío Total y Nicolas Cage en Willis Wonderland. El colombiano tuvo que reconocer su error, y acabó siendo sancionado por seis meses sin poder competir, pero no pasaba nada, volvería a hacerlo en mayo del año 2000, A pesar de sus discretos resultados en la Úscar Bicicleta y la Dauphiné, únicas competencias en las que había participado aquel año, el director de Kelme, Vicente Velda, decide alinearlo en el 9 para el Tour de Francia, a sabiendas de lo que tenía entre manos, un auténtico macho alfa, que con los cuidados de Juve Fuentes, iba a volar en aquella edición de la Gran Buclé. Botero eso sí, no inicia bien el Tour de Francia, tanto en el prólogo como en la contrarreloj por equipos, el de Kelme junto al resto de sus compañeros, pierden casi cinco minutos con el US Postal de Lance Armstrong, y en la superexhibición del pedalista gringo en el dantesco día de Otacan, Botero pierde más de 12 minutos con el campeón norteamericano, aunque eso sí, disfruta del triunfo de su compañero Javier Ochoa, en la primera victoria de los Kelme en aquella edición del Tour. Parece que semejante actuación motiva sobremanera a Botero, que justo al día siguiente de perder 12 minutos, se escapa junto al neerlandés del Rabobank, Eric Decker, en una etapa de más de 215 kilómetros con final en rebel. Pero a pesar de la buena punta de velocidad del pedalista colombiano, aquel año el holandés volaba, y obtuvo al sprint uno de sus tres triunfos en aquel Tour de Francia. Botero había estado cerca de la victoria, y recortaba cinco minutos con los favoritos, pero aún estaban muy lejos en la clasificación general, en el puesto 30. Pero Botero estaba tranquilo, al día siguiente se descansaba, y Eufemiano Fuentes realizaría una recarga épica en sus ciclistas, que pasarían a convertirse en el terror del Tour de Francia en las jornadas montañosas. Un día después Botero volvía a escaparse junto a otros sospechosos habituales, como Alexandre Vinokurov o Pascal Herbé. Era la etapa con final en el Mont Ventoux, y allí veríamos la primera gran exhibición del Paisa en aquel Tour de Francia. A pesar de ir en fuga casi toda la jornada, fue de todos los escapados el que más aguantó en cabeza de carrera, y no solo eso, sino que cuando el grupo de los gallos les alcanza las rampas del Monte Calvo, Botero seguía estando fresco como una rosa, intentando incluso saltar a rueda de Marco Pantani, en el ataque que le daría a la victoria en aquella jornada. Como no pudo alcanzarle, se dedicó a laburar para que su compañero Roberto Eras, bien clasificado en la general, no perdiese mucho tiempo con Armstrong. Pero aquella exhibición de resistencia no sería nada, en comparación a lo visto dos días después, en una jornada de 249 kilómetros ni más ni menos, con final en Briansong, y con puertos como Vars se hizo ar en el menú de la etapa. Precisamente en Vars, los que él me lanzaron un ataque en grupo, para que su hombre más en forma, Santiago Botero, de nuevo realizase una escapada, en esta ocasión, la más épica de su carrera deportiva. No importaba nada ni nadie, se subía a los puertos de más de 2000 metros de altitud, y a pesar de no representar el prototipo de escarabajo delgadito y pequeñito, Botero tiraba de brazos, y seguía pedaleando con una fuerza inusitada, que provocaba que aunque por detrás, Armstrong y Pantani se atacasen el uno al otro, apenas le recortasen terreno al nuevo superescalador cafetero. Dejó por los suelos al italiano Paolo Savoldelli, y entró en línea de meta ganador, tras más siete horas de esfuerzo, y con casi tres minutos de diferencia sobre Armstrong. Botero se situaba ya entre los diez primeros de la clasificación general, pese a la pérdida de los primeros días, los kilómetros en fuga acumulados, y también se colocaba como líder de la clasificación de la montaña, por delante del mítico Richard Viran. A pesar de los intentos del francés por recortarle la diferencia, como demostró en su triunfo en el Jux Plain, por delante del también Kelmer Roberto Eras, Botero se defendió como no lo había hecho hasta ahora, y llegó con los favoritos como Armstrong y Ulrich, en el resto de etapas de montaña de los Alpes, pese al esfuerzo realizado en Brianson dos días antes. La recuperación de Botero era tan milagrosa, que la contrarreloj larga de Mulhouse, dio su primera gran muestra de ser un todoterreno, finalizando entre los diez primeros en la disciplina, en la que dos años después sería campeón del mundo. Aunque eso es ya otra historia que les contaremos en el futuro. Santi Botero finalizó a su séptimo en la clasificación general del Tour a 14 minutos de Lems Armstrong, nada mal teniendo en cuenta que el día de Otakam estaba a más de 20 de la lanza. Eufemiano Fuentes lo había conseguido. Tres de sus pedalistas se habían situado en el top 10 del Tour de Francia, consiguieron dos victorias de etapa, dieron la cara en las etapas de montaña, y el propio Botero se subió al podium de París como vencedor de la clasificación homónima. Fue el líder de Colombia en años oscuros para el deporte en el país, un líder que en aquellos años estaba lleno de testosterona, porque al menos algo había aprendido de su antiguo vecino, Pablo Escobar.